Hola, muy buenas. Volvemos de nuevo para estar con vosotros intentando motivaros y daros alternativas físicas y saludables para esta cuarentena, la cual estamos viendo todos que se va acercando a un día en el que pronto vamos a poder estar, por lo menos, saliendo a hacer algo de deporte y relajarnos un poco y evitar esta tensión continua. Hoy vamos a hacer un trabajo intensivo de pecho y brazos con un trabajo de flexiones, las famosas push-up que se utilizan mucho en un entrenamiento físico, funcional, con nuestro propio peso corporal y que vamos a ver 10 alternativas para trabajar estas push-up. En las flexiones, cuando se trabajan sobre el suelo, utilizamos el peso corporal y principalmente trabajamos el pectoral y también algo de hombro y tríceps, principalmente pectoral y tríceps. Vamos a ver varias alternativas para hacerlo, pero antes de ello os quiero indicar tres formas de darle una mayor dificultad. La primera, la más sencilla, cuando hacemos muy poquitas o nos cuesta mucho hacerlas, podemos apoyar las rodillas y ejecutarlas con el apoyo de la rodilla. Esta es la forma más sencilla. La forma normal de trabajarla de una intensidad media consiste en apoyar las punteras y realizar el movimiento de flexión. Y la última, aquí lo voy a hacer sobre una silla, pero se puede hacer sobre cojines, sobre una cama, sobre cualquier parte elevada y consiste en hacer las flexiones apoyando los pies en alto, con lo cual la carga va a ser aún mayor. Y ahora, sobre estas tres dificultades, yo voy a ofreceros diez tipos de flexión. La primera, conocida como diamante. Las manos van juntas, el pecho se acerca a las manos y a continuación hacemos la bajada, y la subida. Abajo inspiramos, arriba soltamos aire. En la siguiente vamos a colocar los brazos cerraditos a la anchura de hombros y vamos a hacer las flexiones implicando de una manera más importante el tríceps. Abajo inspiramos, arriba soltamos aire. La tercera son las flexiones normales. Un error muy común es subir mucho las manos. Las manos quedan aproximadamente a la altura de los hombros. Tres. Vamos a por la cuarta. La cuarta va a consistir en marcar dos posiciones diferentes con las manos. Después de cada flexión, ejecutamos una, bajamos, la otra, bajamos y vamos cambiando. De acuerdo. Es una diferente posición en el trabajo de flexiones. Vamos a por la quinta. Vamos a abrir más las manos llevando los dedos hacia el exterior. De esta forma. La posición es un poquito más abierta. Vamos a por la sexta. Después de cada flexión, tocamos el hombro. ¿De acuerdo? Flexión, tocar, flexión, tocar, flexión, tocar. O sea, sería la siguiente. La número siete consiste en hacer movimientos muy cortos sin llegar a flexionar del todo. Sería de esta forma. Aquí normalmente se trabaja con una velocidad mayor. Vamos ahora a la número ocho. La posición de salida es rozando el suelo, pero sin apoyo. Y es desde ahí donde hacemos la flexión y la bajada. De esta forma. De esta forma. Una flexión. Una flexión. Una flexión. Una flexión. Sin tocar el suelo. La número nueve. Sería con un apoyo completo en el suelo. Levanto las manos. Ejecuto la flexión. Levanto las manos. Ejecuto la flexión. ¿De acuerdo? Y hemos dejado lo mejor para el final. La última. Con el empujón nos tenemos que levantar pies y manos. De acuerdo. Pues tenemos tres dificultades en la flexión. Diez ejercicios diferentes que podemos trabajar por tiempo, por series o un día hacer tres series de una de ellas. Cambiar. Y ir variando en este trabajo que es fantástico para el train superior. Hasta mañana.